No, porque te puede morder, ¿no? No. Sigue esa monita, el águila. Vamos a mostrarle a que está arriba. Wow. Sigue esa chévere, el águila. Es un bebé, ¿cierto? Uh-huh. Sigue esa monita. Uh. Uh. Ellas comen sangre, ¿cierto? Ellas comen carne, ¿cierto? ¿Y por qué grita? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!